Para dar información sobre un paciente que ingresa aproximadamente a las 5 y 50 horas de la mañana del día de hoy, paciente masculino traído por ambulancia de bomberos, sin identificación, sin documentos, con una edad aproximada de 28 a 35 años, con evidentes signos de trauma, bomberos refieren, lo encuentran en vía pública, vía el llanito, con signos vitales, pero sin respuesta neurológica y pupilas dilatadas. Ingresa al servicio de urgencias con evidentes signos de trauma en cara y en cabeza, sin respuesta neurológica alguna, paciente fallece a las 7 y 26 de la mañana.